No, podés ir a lo de Ellie, ella vive cerca. Sí, claro, se pueden quedar en casa. No, no, ya hablamos de eso. Hay una mujer más joven. Ya hablaste demasiado de este tema, mamá. Sí, hay una mujer más joven. Perdiste, chiquita. Mamá cree que las mujeres no se vuelven más atractivas con el paso de... No, no creo que se vuelvan más atractivas, dije que creo que se vuelven más feas. Ay, yo no creo eso. Le dije, así en el avalíjase a ese hijo de puta y ponéselas en la puerta. Ella sabe todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer. No sé cómo el tío Carlos se la banca, te juro que no lo entiendo. ¿Y a quién se le ocurrió? No sé, pero no te imaginas a papá con esa idea. Tampoco yo, reprimé. Oh, cuéntelo. Mamá, ¿en qué hospitales buscaron? Todos. ¿Y qué más dijo? Dice que desapareció el bote. Ay, mamá. ¿Mandaron gente al muestre para ver si encontraba en los ramos? ¿Para qué? Un poco más de café te preparo, ¿verdad? Ay, qué linda ver a mis hijas juntas otra vez en casa. Escuchar sus voces a través de la puerta. Ah, una sensación tan cálida. ¿A qué te hace un espero? Ah, nada, me lo hacía. ¿Y por qué? No, nada, nada. Quería un cambio. Pero si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá. Con el feo racio. Sin maquillaje y torcidas. Es una ley de ángel. Es el oficial yo me seguía dos o tres días, siempre volvía. ¿Me vas a decir algo? Yo creo que esta vez es diferente. ¿Ah, yo pienso lo mismo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Le pregunté a ella. Porque en aquel momento estaban tratando de salvar la pareja. ¿Qué es lo que les pareció? Es algo grave. Yo tengo un marco. Mamá, es el traje más caro que tengo. Sí, una armadura también es caro, pero no es apagante. ¿Cuántas van? Ah, no sé, mamá, no estaba contando ¡Pumas porro! ¿En serio, mamá? ¿El tío Carlos puma porro? ¡Mucho porro! ¡No, no te puedo creer! ¡Mamá! ¿Y vos ahora escuchás a Clapton? El tío Carlos dice que tenés un disco de Eric Clapton ¡Ah! Siempre tuve ¡No, yo no la había visto, mamá! ¡Canta el plato! Siempre me he visto, pero sé que no soy tan vieja, parezco, pero no soy tan vieja Muchacha, necesito hablar con mamá Sí, 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 sí Sé que no es así ¿Se acuerdan cómo hicieron? ¡Pumas porro! ...y que debiste en todo, cada cajón, cada caja de zapatos, ¡tudo! ¡Llada, demasiado personal! ¡Cuálquier duda! ¡No hago una cabra! ¡Si llamo de fuerza! ¿Se hicieron? ¿Y nosotros qué hacemos? Si tienes miedo donde está Rosito, con Maratrachis, el Muzorete. Te dije que no estaba con su mamá. Él hizo una traveste. No, 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 no. Mamá tiene médico por Oscar. Gracias, Barbara. ¿Vos no quieren miedo a vivir con mamá, no? Sí. ¿Ponés bien? ¿Lo viste a Calvara? Sí, creo que sí. ¿Por qué van a poner en la mesa de los niños? Mira, ahora es que no tengo ganas de eso. Ay, adorado de mí. Se lo saben. Se lo curando. Junto a su hermosa familia. Sus bellísimas tres hijas. Y junto a todos. Nosotros. Tendría que pensar que no tener hijos. ¿Por qué? Tengo casi 45 años, Carolina. Hace mucho tiempo que no pienso en tener hijos. Igual, de todas maneras, me hicieron una esterectomía el año pasado. ¿Por qué? El cáncer de glútero. No, yo tampoco sabía nada. ¡Ey! No, no, no. Yo no se lo conté a nadie, excepto a Carlos. Fue ahí que empezaron las cosas entre ellos. ¿Pero por qué, Eli? ¿Por qué no se lo contaste a nadie? Nada. No quería seguir dándole motivo a su mamá para que me trate como una cosa fallada, nada más. Mirá. Mirá. Ay, mamá. Sos linda, mamá. Era. También. No, todavía sos linda. Mujeres no son lindas cuando son viejas, son lindas cuando son jóvenes. Los hombres todavía se pueden conservar, son más o menos atractivos, son varoniles. La muera pasaba sin que la vieran. Ahí tenés la generación heroica. ¿Sí? ¿Notaba el discurso mientras apretaba un trasco de pastillas en la argolla, por dios? No, no, no. No, no, no. ¿Tiene argolla? Bueno, la concha de la mamá me pareció un poquito fuerte. No, 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 la concha de la mamá me pareció. No. No, no, no. No, no, no. Es porque cuando comes carne, serás el miedo del animal. ¿El qué? ¿El miedo? ¡Ese ha sido miembro! ¿El con la barba roja y el turbante en la cabeza? ¡Mamá, no era un turbante, mamá! No entiendo la selección, ¿qué haces? ¡Ella tiene 43 años! ¡44 tengo! Entonces, ¿para qué no pueden tener hijos? Si es una elección tuya, no importa. ¿Pero un marido podrías conseguir? ¿Dónde querés que consiga un marido acá? Nadie consigue un marido donde se vive. Se consigue un marido donde se trabaja. Vos trabajás en un colegio, ¿no? Mamá, ¿qué querés? Que me case con un estudiante de 18 años, mamá. ¡Es un maestro! Emilio, el que decís que era un perdedor, era maestro. Protección del medio ambiente. Para no ser un perdedor. No era un perdedor. Te dejó uno. No, no me dejó. Simplemente lo nuestro no funcionó. Nada más. Si te hubieras maquillado un poquito, tal vez... No, mamá, no te dije que no, no quiero. ¿Sabés cómo conquistar un hombre vos? Mamá, estamos de duelo. Acabamos de enterrar a papá y me venís a hablar de conquistar un hombre, mamá. Yo tengo un hombre. Yo tengo un hombre. Yo tengo un hombre, mamá, tengo un hombre. Yo te dije que no buscabas porque tengo uno. Ahora, ahora mamá, mamá, cortala, eh. No, 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 no. No, no, no. Mamá, te quiero decir algo, te quiero decir algo, mamá. Él es lesbiana. Bárbara. No, no es lesbiana. Pero no, no soy lesbiana. Pito, ¿comiste tu comida? Para, Bárbara, que le quiero a una mamá. ¿Me dejaste hablar con mamá, por favor? Sí, sí, me conoces. No, no, no te conozco y ese es el punto. Yo no creo más en esta cosa de la familia y la hermandad. Nosotros somos gente, nada más. Algunos de nosotros unidos conectados accidentalmente por la genética. Eso es lo que somos. En todos casos, una selección azarosa de las células, nada más. Sí, sí. ¿Qué haces? Nada. Mira un poco de televisión. ¿Puedo mirar con vos? Sí, sí, claro. Casi la cago, ¿no? Sí. ¿Te gustas enojada? Solo quería ser sincero. Lo único que quiero es que todos sepan que tengo lo que siempre quise. Que no soy un fracasado. ¡Prepárate que nos volvemos! ¿Eh? ¡Tía! ¡Ya se va, tía! Tenemos que entonces atender eso. ¿Me podés decir si está limpia o no, por favor? Rebobinemos. Aquí estamos intentando sobrevivir. Nunca tuvieron problemas de verdad en la vida, entonces se dedicaron a fabricar problemas. ¿Por qué nos estás gritando? ¿Por qué nos estás gritando? Porque es hora de que alguien diga una verdad. Lindo día de mierda, ¿no? ¿Te vas de acá? Sí, me voy. Carlos y yo nos vamos a la capital. Perdón. ¿Qué carajo van a hacer en la capital? Nada, nena. Tenemos planes. ¿Que yo no puedo tener planes? ¿Como cuál? ¿Sabés que no es tu asunto? No se puede ir así nomás. Es que no es así nomás. Lo que yo siento por él es algo único, algo diferente, algo que seguramente ustedes dos no entienden ni entienden. Será que Carlos y yo, mamá. ¡Carlos! Carlos y yo. Carlos y yo. Carlos y yo. Carlos y yo. ¡Carlitos y yo! 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 ¡Armano! Siempre lo supe. Carlos y yo. No, 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 no. No, no, no. Carlos y yo. Lo que somos... ¿Qué decir, mamá? Yo siempre supe lo que pasaba entre tu padre y mi hermana. Siempre lo supe. Carlos también no hubiera sabido si no hubiera fumado tanto porro. Ya. Ya no hablamos. ¿Por qué me lo dijiste, mamá? ¿Por qué tuviste que decírmelo, mamá? Sos un monstruo. Monstruo asqueroso, monstruo. ¿Qué me decís? Si soy yo la más preocupada en todo esto. No, mamá. Pará. ¡Déjame! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Déjame! No voy a dejar que me hagas esto. No voy a permitir que cambie mi historia. No, mamá. Sí, pero con todo yo no supe qué hacer. No, vamos a ir igual y no me vas a volver a ver. No. No me vas a volver a ver nunca más. No, mamá. Yo intenté protegerte. Escuchame, carajo. ¿Qué? ¿Qué? Escuchame, no escuchó la que te lo dijo. Fue mamá. Mi mamá recuperó. ¡Soy lo vivo! ¡Soy lo vivo! Mi mamá recuperó. ¡Soy lo vivo!